Los tengo en mi mirar, su final ya verán llegar Mi pensamiento te diré, de tu lado no estuve Te equivocaste, baby, tú mismo fuiste quien sea Tú piensas que mi amigo eres, tu nombre como un trofeo Tus esperanzas rompí, un sueño que yo construí No te sorprendas de advertir, banderas blancas no vi ¿Qué haces mi amante? Poder mi amigo eres, todos mis marianetas son Esta nación yo terminaré Oh, como es lo sé El ser parte de Dios es Mis pasos con cuidado haré Matándolos lento Que hay ahí No logras ver Del trono vete ya Dao en solo a mí Caos es mi amante Con cuidado haré Coderme amigo eres, todos mis marianetas son Esta nación yo terminaré Caos es mi amante Poder mi amigo es Todo es mi mario de esta nación Esta nación yo terminaré En noviembre lo observé Su último años gritaron Sangre en su bandera Hasta un hacha Deja en su tumba